Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. El noticiero número uno de Puerto Rico, les habla Ivonne Sola, recordando que también tenemos la sección más esperada de todos ustedes, Wanda Opinion, con la ex gobernadora no electa, Wanda Basketball. Pasemos a las noticias más sobresalientes. El tribunal le da la alcaldía a Titi, pero el otro candidato dice que va para el Supremo. Así que Titi, esto sigue, Titi. Y hablando del Supremo, Romero lleva a Natal al Supremo. Dice que no lo emplazaron debidamente, así que esto sigue, esto sigue, Titi. Y hablando de Romero, sigue Revoluc con las scooters y esto sigue. Tenemos a Rapidín que lo mandamos a San Juan a cubrir la noticia. Adelante, Rapidín. Saludos, Ivonne. Rapidín, como ves la cosa ahí, el uso de las scooters en San Juan, se está haciendo de forma ordenada. Estamos mal. Rapidín, has visto cómo lo están usando los ciudadanos y los turistas? Porque hay muchas quejas. Rapidín, ¿crees que las regulaciones y normas detendrán el uso al garete de las scooters? Uy, 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 estamos mal. Excelente. Gracias, Rapidín, por tu información. Siempre al grano. Y ahora, sin pelos en la lengua, la sección más esperada, la Wanda Opinión. Adelante. Sí, sí, sí. Sí, estamos aquí en Telemundo. Sí, ya mismo a su alteza le toca dar la sección de ella. No, muchacha, cuando ella rompe hablar, este país se paraliza. Olvídate de Cristina Bazán. Todo el mundo está pendiente a lo que ella tiene que decir. O sea, ella empieza a hablar y las redes se prenden, gente escribiendo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Bueno, todavía no le ha abierto el TikTok, pero ya mismo se lo voy a abrir y ya tú verás. No, eso va a ser una cosa increíble. Mira, y cuéntame, ¿cómo están las cosas allá en Fortaleza? Que no me extrañan. Que votaron a todos los que yo dejé en búste. Los movieron de... Ay, mira, ¿sabes qué, nena? Eso siempre pasa. No te preocupes que cuando nosotros regresemos a Fortaleza, van a volar cabeza. Fortaleza, te dejo porque ya el coordinador me está haciendo seña de que vamos a empezar. Ay, mira quién es. Gracias, cancela, por sacarme al coordinador de Plinia. Este por lo menos tiene pelo, se peine, no usa gorra, Dios mío. Si no son peloteros, no se pongan gorra. Por el amor de Dios. Ok, estamos listos, me dice. Puedo llamar a su Alteza. Que pase su majestad. Música, maestro, por favor. Música, maestro, por favor. Bien, primero voy a calentar, Felipe. Adelante, su majestad. V con V, vacuna. P con P, me la pongo. Perejil comí. Perejil cené. ¿Cuándo me desperejilaré? ¿Cuándo me desperejilaré? ¿Cuándo me desperejilaré? Ya lo dije, Felipe. Ay, qué bien, su Alteza. Doña Trico Tricotosa. Tricotaba sin parar. Con su triqui, triqui, traque. Con su triqui, traca, tra. Ya, Felipe, ya estoy lista, Felipe. Ya estoy lista. Muy bien. Ay, espérate, que tengo una llamada que estaba esperando. Ok, su Alteza tiene una llamada. Vamos a tener que detenernos por un segundo. Ajá. Ajá. Bueno, corazón, mi amor, déjame explicarte algo. Lo siento mucho, pero es importante. Disculpen, ¿verdad? Pero recuerden que su Alteza es una persona privilegiada, es una deidad en este país. Y ella atiende cosas que el público en general no lo puede entender porque está por encima de su conocimiento. Ella no tiene que explicarlo, pero son cosas sumamente importantes. De hecho, trascendentales para este país. Sí, sí, nena, sí. Creo que me lo voy a oscurecer un poquito. Sí, sí. Sí, pero vamos juntas, muchachos. Mira, el que me arregla tiene una mano, ¿verdad, Felipe? Ay, él es fabuloso. Lo único malo, nena, es que tú le pides que te corte las puntitas y de repente te corta cuatro pulgadas. Pero es bien bueno. Sí, sí. Pero en Puerto Rico es el que mejor pasa el blower, de verdad, nena. No, y lo mejor es que el sitio es bien seguro. Tiene ballet parking. Ay, tiene alguien que baila ballet. Ay, mira, pues tiene entretenimiento. Y también tienen a alguien que te estaciona el carro. Ay, Jesús. Mira, pero te tengo que dejar porque ya está mi sección por empezar. Nos llamamos. Chao. Sintonízala. Sí, por Telemundo. Bye. Ya podemos. Ya, excelente. Saludos, exgobernadora no electa. Mira. Míralo. Muy buenas noches, mamá. Y buenas noches a todo mi pueblo fiel que me sigue por mis redes de Facebook, Instagram. Y Twitter. No, Felipe, el del pajarito. Ay, Jesús. Pero pronto la van a poder ver por TikTok. ¿Quién es? Abre, Felipe. No, 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 su Alteza, TikTok, la plataforma. Ah, otra plataforma. Exacto. Ah, bueno, pues muy pronto también voy a tener Tok Tok. No, 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 su Alteza, es Tik, Tik. Es que con mi mano suena Tok. Viste, Tok. Tok Tok. Vamos a tener. Bien, vamos rápido a las noticias, por favor. ¿Qué opina de la controversia sobre las expresiones de Larry Seidhammer sobre la estadidad y el revuelo que ha ocasionado entre las filas del PNP? Bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opina de la controversia sobre las expresiones de Larry Seidhammer sobre la estadidad y el revuelo que ha ocasionado entre las filas del PNP? Bien, yo te tengo que decir que eso que dijo Larry es un disparate. Disparate, Dios mío. Eso no lo dice un estadista de verdad. I mean, are you crazy, Larry? No, Felipe, yo creo que es que está como loco. Ay, Jesús. O sea, usted no cree que Puerto Rico tiene que salir de la quiebra, como han dicho algunos políticos americanos, para que sea posible ser Estado. Bien. ¿Cuál es la pregunta? Que si usted no cree que Puerto Rico tiene que salir de la quiebra, como han dicho algunos políticos americanos, para que sea posible ser Estado. Mira, mi amor, eso es un disparate. Disparate. Todo el mundo sabe que yo no soy política, pero si yo hubiera sido gobernadora. Que para muchos todavía lo es. Larry no se hubiera atrevido a decir ese disparate. O sea, en el gobierno de su alteza, nadie hablaba hasta que ella abriera la boca. Eso es liderato, pero ustedes se la perdieron. Ustedes no votaron por ella. Karma is you know what. ¿Que Carmen es qué? Ay, Jesús. O sea, que usted le quitaría la nominación para ser secretario de Estado. Es que eso fue un disparate. Disparate. Y yo les digo más, te digo más corazón. Si yo fuera gobernadora, ya seríamos Estado. Yo hubiera traído la estadidad en los primeros 99 días de mi gobierno. Bueno, no, 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 su alteza. Recuerde que son en los primeros 100 días que se establece la política pública de un nuevo gobierno. Son 100. Pero yo soy la más mejor. Ay, eso. Bueno, eso son palabras mayores. Bueno, mi amor, es que yo soy una persona mayor de edad. Y es más, seríamos Estado. Todos estaríamos ya hablando inglés. De hecho, es más, su majestad ya estaría nominada para presidente de los Estados Unidos. O sea, que en el 2024, beware Biden, beware Trump. That could happen. Eso mismo, eso mismo. No se pongan happy. Oye, Jesús. Bien, muchas gracias a la ex gobernadora no electa. Gracias. ¡Mírala! Gracias a ti, chula. Y a mi pueblo, que me ama con amor. Muy bien. Y en otras informaciones, tenemos en exclusiva a Carmen Chulín desde Massachusetts, donde se encuentra su nuevo trabajo. Saludos, Carmen. ¿Cómo se dice? Hi. Digo, saludos. Es que se le olvida uno cómo se dicen las cosas en español. Bueno, pero sí, solo lleva ya unos, dos o tres días. Increíble. Bueno, la gente está hablando de su video, enseñando dónde va a trabajar, aparentemente. Sí, sí. En John John London College. Es que voy a trabajar en el centro de liderato High Community College. Allí me hice el COVID test. Ahí fue donde Lucy de Mayagüez me atendió. Me hizo la prueba del COVID test. Fue Servi Carro, como el que hice en San Juan. Se lo copiaron de mí. ¡Uy, qué frío pelú! Bueno, yo espero que no copien el desastre que dejó. ¡Diablo y bon! ¡Diablo y bon! Eso no fui yo. Eso fue Santini. Ya dije, Santini dejó eso. No es mío. ¡Uy! Aquí hace un frío pelú. Ahí fue donde me hice el COVID test a los cinco días. Después de llegar, realmente es el sexto día, responsablemente. Voy a trabajar en el Royal Community College. El COVID test. Eso mismo dije. El COVID test. Miren qué lindo. Quiero enseñarles el campo. El High Community College. El Community College. Este es el campo. Ahí empieza. Esta es parte del campo. Ahí está el campo. Mira, por ahí está el campo de golf. Ahí, por allá atrás. Están haciendo Talmud yelling. En el campo le decíamos el Tiri Willy. Eso que están viendo es el High Community College. Detrás de eso es el Royal College. Miren la gente. Miren la gente pasando. Está tan feliz. Están tan bien en el campo de yelling. Está a 28 grados. Un frío retador en el High U, Massachusetts. Ahí fue que se inventó el vóleybol. Y casi el 60% de la gente del High U, Massachusetts es boricua. El alcalde es amigo de San Juan. Yo voy a tener una posición de fellow en el Mad High U College. Que es una belleza. Es retador. El frío es bastante fuerte. High U, Massachusetts es Mad High U. Disfrutense ese sol boricua porque miren está frío que está peludo. Ay, qué frío en el High U Community College. Ya ustedes saben. Bien, él le preguntó, pero ¿por qué se fue para allá si usted es independentista? Ay, se está perdiendo la señal. Yo no escucho. Yo no la entiendo. Que ¿por qué se fue a trabajar allá en los Estados Unidos si usted es independentista? ¿Por qué no se quedó contribuyendo a su país? ¿Alguien la escucha? Yo no la oigo. ¿Qué ella está diciendo? Bueno, aparentemente cogió miedo de nuevo. ¡Jamás! O sea, ¿eso sí lo escuchó? No. Bueno, en otra que levantó mucha polémica fue el anuncio de Alexandra Múcaro de su retiro. La tenemos en vivo. Saludos, Alexandra. Buenas noches. Todo Puerto Rico saludo a todo el pueblo que se despertó gracias a mí. Yo fui al despertar. Yo fui al desmovio el palo a los partidos de la vieja guardia. ¿Y esta semana anunció que se retira? Eso es así, ¿vó? Me cansé de tanta mierda. Coles. Jueves, viernes. Me cansé. De todos los días. Estoy tratando de abrir el cerebro a este pueblo cerrado. Pero me siento feliz. Me siento feliz de haberse hamaquiado el palo. De haber roto la represa. Yo no dejé la represa. O sea, que se retira en serio. Y en broma también. Yo fui la que rompió la represa. Yo fui la que le dio la galleta a los intocables. Yo fui la que le barató los dos partidos. Yo fui la que rompió el molde. Le rompió la tradición. Le abrió los ojos. Le enseñé el camino. Los puse a las rodillas. Los puse a pensar. Por mí, nace un nuevo partido. Nadie se había atrevido a hacer un nuevo partido. Bueno, pero antes que usted vino el Nampadilla con el Alcohíri, el Partido Socialista, el PPT, el Partido del Coquí. Ay, sí, sí, sí. Pero ese Coquí no cantó. Y el Nampadilla le dieron empanadilla. La única que fue una amenaza verdadera fui yo. Les tumbé los cocos a la palma. Les tumbé la penca a la palma. Les rajé la pala a los populares. Y el pip se hizo pipi. Yo les quebré el alma. Yo soy la más cara cachimba. ¿Y por qué se retira entonces? Ay, porque ya estoy cansada y bueno. Ya se me acabó la chabucha también. Me voy a quedar chilling, en baja. Yo estaré en la mía. Con el corillo que no se quita. Tranqui. Sin gente. Ahora soy yo. Lo mío. Antes era prenda y pasa. Y ahora es prenda en otro lado. Ya yo lo que voy a enfocarme en mí. Voy a dar cariño a mí misma. Mi centro. Mi yo. Mi ser. Pero no va a ser como otros, ¿verdad? Que hacen que se retiran y después vuelven porque el pueblo los llamó. No, pero es una cosa. A mí no me llamen. Mi celular está bloqueado. Todo el mundo sabe que yo soy real hasta la muerte. Si yo digo que me retiro, no voy a volver. Aunque no puedo decir de esa mata no fumaré, esta vez sí lo digo. No más. Yo cuelgo los guantes. Yo me retiro. Pero no me voy del país como Chulín. Yo seguiré aquí. No me voy para ningún lado. Seguiré, pero en otra faceta. Pues yo fui la pionera. La que mostró camino. La que se enfrentó y derrotó a la vieja guardia. Muy bien. Pues muchas gracias, Alexandra. Gracias a ti. Y gracias a mi pueblo de Puerto Rico, a los rompediscotecas. Real hasta la muerte. Conmigo. Siempre por delante. Excelente. También tenemos a la secretaria de Educación, que ya envió las 50 escuelas que van a abrir. Saludos, secretaria. Saludos. El sindicato de maestros no está conforme con esa lista. Esa gente protesta por todo. Le pregunto, ¿están hábiles esas escuelas para abrir? Claro que sí y no roben más. Bueno, y dicen que el protocolo no es seguro. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Es más seguro que ir a los supermercados. El gobernador envió su orden y dijo que no es obligatorio. Eso dijo que ya se va a abrir y sin uniforme. Pues muchas gracias, secretaria. Gracias a ti por invitarme, Ivonne. Gracias, gracias. La verdad que siempre es la orden para todo lo que tú necesites. Siempre en ánimos de colaboración en pro del derecho de nuestros estudiantes y la educación puertorriqueña. Definitivamente, muchísimas gracias. Siempre me gusta estar aquí contigo. Excelente. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Rajando la Noticia. Y no se pierda y no se despegue de su televisor que por ahí llega el concurso de belleza más esperado por los pariseros y chinchorreros de este país. Miss Bartender 2021, que será quien será la nueva soberana. No se lo pierda ya mismo en Raymond y sus amigos. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Buenas noches. Buenas noches.